En otro tema, pues sabemos de que cada vez que sucede alguna emergencia, los primeros en llegar son los paramédicos de los bomberos voluntarios y también en algunos casos los bomberos municipales. En esta ocasión vamos a observar cuáles han sido las emergencias atendidas en las últimas horas por parte de los bomberos voluntarios. Ya nuestra compañera Magalí Alvarado se encuentra en estas instalaciones para darnos a conocer porque también se ha reportado un incendio, pero ella nos brinda más detalles en dónde sucedió, qué fue lo que necesitaron y cómo procedieron este cuerpo de bomberos voluntarios para poder sofocarlo. Magalí, muy buenos días. Cuéntanos parte de las emergencias atendidas en las últimas horas. ¿Qué tal compañeros en el estudio? Y a usted amigo televidente, muy buen día. Pues nosotros ya nos trasladamos hacia el cuerpo de bomberos voluntarios y estamos acá con Noé Arevalo, hostero de esta institución, quien nos dará un poco más de información acerca de un conato de incendio. Esto ha ocurrido ayer en la zona 13 y también un choque múltiple en la calzada San Juan por la noche. Muy buen día, Arevalo. Muy buen día, bomberos voluntarios de varias compañías, exactamente décima compañía. Estación Central fueron destacados a lo que es la 13 avenida y 33 calle de la colonia Santa Fe, zona 13, en donde se informaba de un incendio en el interior de una textilera. Al presentarnos únicamente constatamos que se trataba de un conato incendio en lo que es la tubería de ventilación del mismo, por lo que se utilizaron extintores para poder sofocar el mismo. Al retirarnos del lugar se le dieron las indicaciones al personal que se encontraba en el lugar para evitar un... para que se reiniciara el mismo. Y a las 12 y media de la noche, bomberos voluntarios de la segunda compañía y tercera compañía fueron destacados a lo que es la calzada San Juan, frente al centro comercial Metamercado, donde se produjo un choque entre tres vehículos, quedando en el mismo dos vehículos volcados, y se trasladó al pilote de uno de ellos en estado crítico, presentando politraumatismo general. Muchísimas gracias. Como usted ya lo pudo escuchar, amigo televidente, estas fueron las dos emergencias que ayer el Cuerpo de Bomberos Voluntarios pudo cubrir durante la madrugada. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal. Gracias Magalí. Estas son las dos emergencias que sobresalen, las cuales han sido atendidas por parte de los paramédicos de los bomberos voluntarios. Por un lado estamos hablando de un conato de incendio y por otro lado una colisión múltiple. Acá tiene usted en pantalla las imágenes de esta colisión bastante fuerte que sucedió en las últimas horas. Acá pues mencionamos que fue en la calzada San Juan y que el abuso de los límites de velocidad podrían haber causado este accidente de tránsito. Por favor, usted siempre conduzca con mucha precaución y recuerde siempre tener a la mano los números de emergencia, sobre todo de los paramédicos voluntarios y también municipales, para que ellos puedan llegar en el momento justo, preciso, pero sobre todo a tiempo para poder salvar la vida de nuestros guatemaltecos.